En Correos de México nos unimos a la celebración del Día Mundial del Correo, reconociendo la historia y la gran importancia social y cultural del servicio postal alrededor del mundo. Durante la pandemia por COVID-19, el servicio postal recobró su fuerza como agente logístico al conectar a las personas sin que tuvieran que salir de sus hogares. Asimismo, la emergencia sanitaria nos dejó grandes lecciones que nos han permitido reinventarnos a través de la modernización e innovación de nuestros productos y servicios, pues entendemos que cambió la forma de hacer negocios, por lo que cambió nuestra forma de envío. Este 9 de octubre recordamos que la historia del Correo camina en paralelo con la historia de la humanidad. Como aliado logístico estratégico de las nuevas y futuras generaciones, convertimos los retos en oportunidades y nos adaptamos a las nuevas necesidades del mercado sin perder nunca nuestra esencia y misión de mantener conectada a toda la población. En este festejo reconocemos también la relevancia de las estampillas postales como mensajeras que comunican la cultura de una nación al mundo y como pequeñas obras de arte que mantienen viva la cultura filatélica. Por lo que en Correos de México continuaremos difundiendo esta hermosa tradición. Celebremos el derecho a mantenernos comunicados y vinculados globalmente. Celebremos nuestra capacidad de adaptarnos y transformarnos a las nuevas necesidades del mercado. ¡Feliz Día Mundial del Correo! Un abrazo desde México a todo el mundo. ¡Feliz Día Mundial del Correo! ¡Feliz Día Mundial del Correo! Gracias.